Hola a todos, me llamo Ariel Munguía y les presento a mi plato salmón relleno de langostinos con productos de la huerta. Empezaremos pelando el apio en abo y poniéndolo a cocer con un poquito de agua. Seguidamente blanquearemos una albahaca durante 30 segundos y la refrescaremos rápidamente. Pasaremos a triturarla con el mismo agua de refrescar la misma albahaca y lo colaremos. Una vez cocido el apio en abo lo trituraremos con un poquito de mantequilla, el agua de albahaca, sal y pimienta hasta conseguir una completa textura cremosa. Seguidamente pasaremos a elaborar nuestra pasta fresca, en nuestro caso le ponemos un poco de harina, una yema de huevo, un poquito de sal y agua de albahaca. Empezaremos a mezclar con la cuchara y seguidamente pasaremos a la mesa a amasarlo directamente con las manos. Una vez tenemos una masa compacta, la envolveremos en papel film y la dejaremos reposar aproximadamente 30-45 minutos a temperatura ambiente. Pasaremos a blanquear unas puntas de espárrago y una borraja que la limpiremos con una ayuda de papel de mano. Realizaremos el relleno de la pasta fresca con las colas de los langostinos, perejil, lima, eneldo y un poquito de salsa de ostra y aceite de óleo. Mezclamos todo y reservamos. Una vez nuestra masa ha reposado, empezaremos a estirarla en la maquinita hasta obtener una masa muy fina y pasaremos directamente a hacerle estampado. Con ayuda de una hierba fresca iremos estampando la masa y la doblaremos y la volveremos a pasar por la maquinita hasta que tengamos una hoja fina de masa. Cortaremos círculos de 4-5 centímetros aproximadamente, rellenaremos con el tartar de langostinos y cerraremos dándole forma de tortellín. Una vez tenemos nuestras formas hechas, pasaremos directamente a cocer durante 4 minutos aproximadamente. Pasamos a hacer nuestro canelón de langostino, que esto con un poquito de agua de albahaca, sal y agar agar lo llevaremos a ebullición y lo pondremos en una placa una vez haya hervido, dejando el mínimo grosor posible de la gelatina. Lo rellenaremos con el tartar de langostinos y lo reservaremos. Pasamos a hacer una pasta de aguacate con aguacate, sal, pimienta, aceite de oliva y lima. Lo pondremos todo en la Tremomix, lo trituraremos hasta su emulsión perfecta y lo pondremos en este molde de mazorca que tenemos aquí. Lo rellenaremos y le daremos unos pequeños golpes hasta sacarle el máximo del aire y lo llevaremos a congelar. Pasamos con el relleno del salmón, pelando unos langostinos y haciendo un cilindro con ayuda de un papel film y llevándolo al congelador. Una vez el relleno en el congelador pasaremos a limpiar el pescado quitándole las aletas, quitando la cabeza y proseguiendo sacando los lomos del salmón. Una vez sacados los lomos proseguiremos a quitarle la piel al salmón. Nos quedaremos con la parte central, lo abriremos por la mitad como si fuera un hibrito para que no sea tan gruesa la parte del salmón, más o menos así. Y pasaremos a ubicar el cilindro de langostinos en el salmón y con ayuda de un papel film formaremos la popieta. Una vez formada la popieta llevaremos al horno durante 90 grados 12 minutos. Salpimentar unas colas de langostinos y las pasaremos por harina, huevo y arroz glutinoso verde triturado. Una vez hecho este proceso pasaremos a freír a una temperatura alta durante 5 o 6 segundos aproximadamente. Reservar con papel absorbente. Sofreír una chalota con un poquito de mantequilla. Una vez sofrito le añadiremos un poquito de vino blanco y vinagre de vino blanco. Dejaremos reducir casi en su totalidad y una vez esté reducido le iremos incorporando la mantequilla poco a poco hasta incorporándola en su totalidad. Para ir terminando nuestro plato dispondremos un poco de puré de api nabo en la base del plato. En el centro un poquito de la salsa beburre blanc, 6 puntos de vinagre de Modena y con ayuda de un palillo haremos esta figura que estamos viendo en el vídeo. Seguiremos con el canelón de langostinos, el langostino frito lo glutinoso, el tortellini, una bolita de api nabo, una punta de espárrago verde, 3 tallitos de borraja blanqueados que hemos previamente blanqueado, un poquito de caviar delgrado y terminaríamos ubicando la pieza principal del plato que sería nuestro salmón. Que lo terminaremos decorando con un poquito de micromézclone y flores de aliso. Muchas gracias por crear este tipo de concursos, también por seleccionarme para estar en esta fase y por qué no es una posible final y por qué no ganarla. Espero les haya gustado mi plato, espero poder vernos pronto y saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.